No puedo creer la diversión de hacer esto y hoy estoy haciendo esto porque la misión siempre, desde hace muchos años, es llegar a la mayor cantidad de mujeres y de gente posible con nuestra misión y nuestra filosofía de que entre más sabes, mejores decisiones tomas. Y por eso el día de hoy, de manera exclusiva y de estreno, estamos con ustedes este día en TikTok. Y la verdad es que quería yo hablar con ustedes porque mañana es el Día Internacional de la Mujer y yo sí quiero compartirles a todas las que me están escuchando las cinco cosas que yo he aprendido que quería que todas supieran. Sé que aquí en TikTok hay mujeres de todas las edades, pero sobre todo hay gente súper joven, obviamente mucho más joven que yo. Y creo que la sabiduría de los años y de la experiencia nos da cierta autoridad para compartirle a las nuevas generaciones lo que yo quiero que ustedes sepan y lo que yo quisiera que alguien, cuando yo tenía 19 y 20 y 25, me hubiera dicho a mí. Y lo primero que les quiero decir es que ustedes, ustedes son responsables de su autoconfianza. Llega una edad en donde uno ya no puede seguir quejándose de todo lo que hizo mi mamá y no hizo, de todo lo que me dio mi papá o de lo que no me dio, porque no pudo, porque nunca estuvo. Tiene uno que poner un alto a la inconformidad que uno siente, a lo mejor, de la familia disfuncional en la que creció, de lo que quisiste haber vivido, del colegio al que quisiste haber ido, de los hermanos que a lo mejor quisiste haber tenido y no tuviste, y hacerte responsable. Llega una edad en donde uno tiene que volverse su propio padre, su propio padre y su propia madre, en donde ya no se vale decir, es que cuando yo era chiquita, X, Y o Sieta, es que cuando yo crecí, a mí me faltó N o P. Llega un momento en donde uno tiene que asumirse como una adulta y darse todo lo que no te dieron y decirte todo lo que no te dijeron. Y en la privacidad y en la intimidad de nuestro propio cerebro, repetirte las cosas y reafirmarte todo lo que quisiste que te hubieran dicho que eras y que podías ser. Y yo creo que ahora que viene el Día Internacional de la Mujer, que obvio celebramos lo lejos que hemos venido, sí nos tenemos que hacer responsables y ser conscientes de que no importa si cambia una política pública, si hay más igualdad en los sueldos, si hay más equidad en los trabajos y en las oportunidades, nada de eso sirve si no empezamos por aquí y por aquí. ¿Y eso qué significa? Que si tú no tienes la autoconfianza en ti misma, si tú no tienes la certeza de que aunque no sepas cómo, claro que vas a poder. Si tú no tienes claro que el cielo es el límite y no te compras que eres mucho más fuerte y mucho más capaz de lo que crees, te pueden poner las oportunidades enfrente y no las vas a tomar. Y se los digo porque yo tengo la suerte de venir de una familia pro-mujer y que nunca hizo diferencia entre mis hermanos hombres y nosotras las mujeres. Y creo que por eso, hasta en los momentos de más duda y de más miedo que yo he tenido en mi vida, siempre he confiado y he encontrado los recursos para hacer y aventarme a hacer lo que yo sabía que tenía que hacer. Entonces, si a ustedes les hace falta autoestima, no confían tanto en su capacidad, se creen poco merecedoras de que el mundo esté a sus pies, no terminan de creerse que son tan fuertes como deberían de ser, tienen que empezar a partir de hoy a actuar como si así fuera. Los gringos tienen un término increíble que dice O sea, tú finges hasta que lo logres y hasta que tú misma te lo acabes creyendo. Entonces, ese es mi primer punto. Tu autoconfianza, tu amor propio, tu umbral de merecimiento no es responsabilidad de nadie más que de ti. Segundo, siempre que doy conferencias me preguntan Oye, Marta, ¿es que cómo le hago para no tener miedo? Para no tener miedo de aventarme a ser una super influencer en TikTok. ¿Cómo no tener miedo de hacer un negocio nuevo? ¿De crear de mi hobby toda una empresa? ¿Cómo no tener miedo de irme a estudiar fuera a un país que no conozco, en un idioma que no sé hablar? ¿Cómo no tengo miedo de dejar esta relación que es tóxica y que no me hace bien? ¿Cómo no tener miedo de divorciarme de este hombre que lejos de darme felicidad me la roba? Y la respuesta que siempre les digo es No tengo idea. No tengo idea cómo no tener miedo. Porque yo también tengo miedo. Y en los momentos más complicados de mi vida, cuando a los 19 años me salí de la carrera porque mi gran pasión era hacer radio. Y me dijo en el primer trabajo el jefe, ¿tú no sirves para hacer radio? No sé cómo no tuve miedo de volver a salir a buscar otra oportunidad. Y el día que tuve 32 años y me divorcié con dos hijas y ganando 7 mil pesos al mes, sí, chicas, eso ganaba. No sé cómo no tuve miedo de salir adelante. Y cada vez que hago algo nuevo, cada vez que lanzo una revista o lanzo un proyecto nuevo, llámese el shampoo o la ropa de Marta de Baile por Ivón o los lentes o las alegrías que vienen este año, no sé. Pero lo que sí sé y lo que sí quiero que sepan todas y cada uno de ustedes es que con todo y miedo hay que tener los pantalones de hacer las cosas. Muchas veces creemos que la gente que es sumamente exitosa y la gente que logra cosas es gente que no tiene miedo. Y yo, en la intimidad de este TikTok, les puedo contar que en estos momentos complicados y muchos otros que no les voy a contar porque nos dan las 8 de la noche, yo he tenido tanto miedo que no he podido ni respirar y he tenido tanto miedo que he llorado toda la madrugada. Pero que a pesar de la duda, del miedo, de el sentir que no sé, no he dejado de hacer lo que sé que tengo que hacer y lo que sé que puedo hacer. Y en mi caso, en lo particular, dejar de cumplir la misión que yo siento que tengo con todos ustedes, que es una misión de servicio, de encontrar al mejor especialista, de escribir el mejor artículo, de hacerles un increíble video, de sacar un saco espectacular, las cosas que yo siento que ustedes merecen tener de mí. Y como ustedes no merecen nada menos que lo mejor, hay que aguantarse el miedo y las cosas hay que hacerlas a pesar del miedo. porque si van a esperar a que se les quite, pueden esperar toda su vida. Y esta es la única vida que tienen. Y nos da miedo porque nos da miedo el fracaso. Y el fracaso, lejos de ser algo terrible, es la mejor lección. Porque de esas lecciones, que son seguramente las más duras y las que más te pegan, es lo que te fortalece y te convierte en la persona en que puedes llegar a ser. Y en mi caso, los fracasos que yo he tenido han hecho que yo sea la persona que soy hoy. Entonces, con miedo, pero hazlo. Luego les diría que no sean sus propias enemigas. Al contrario, sean sus mejores amigas. Sean las que se echan porras y se dicen claro que tú puedes. Sacúdanse la comodidad de lo conocido, de lo familiar, de lo seguro. Y acuérdense que la persona que ama el resultado ama el proceso. Yo sé que muchas veces tendemos a idealizar a todas las personas que admiramos y que consideramos exitosas. Y no que yo me ponga esa etiqueta, pero pensemos que yo a ustedes les parezco muy sensacional y que les parece que estoy picudísima y que les parece que soy una chingona. Ustedes ven solamente el resultado y ven el resultado del programa al aire y ven el resultado de la edición de MOA o ven el resultado de X conferencia o ven el resultado de una colección de ropa espectacular o de unos lentes. Pero lo que ustedes no ven es mi día a día y lo que ustedes no ven es el esfuerzo que hay detrás. Todas las mañanas que no me quiero levantar, que estoy cansadísima, que estoy harta, que tengo un agobio horrendo porque no tengo idea de cómo va a salir y si va a salir, del nivel de control que tengo sobre todos los proyectos porque quiero que salgan impecables y del desgaste que eso significa. No oyen cuando mi marido me dice deja el maldito celular ya, son la una de la mañana. Tampoco ven todos los momentos de aflicción y de angustia y de incertidumbre y de ver a mis amigas haciéndose masajes a las 5 de la tarde y yo trabajando sin parar. Eso no lo ven y no ven todos los momentos complicados en mis 35 años de carrera que yo he pasado muy difíciles, de mucho reto, de mucho obstáculo, de que porque soy mujer tengo que hacer el doble de esfuerzo para probar que soy igual de capaz que cualquier hombre. Eso ustedes no lo vieron y todo eso lo he vivido y todo eso lo he pagado porque estoy tan enamorada y tan comprometida del resultado que estoy dispuesta a pagar el precio del proceso y se las pongo de otra manera. El otro día hace algunos años llegó una chava bastante más joven que yo y me dijo no Marta es que la verdad es que yo me muero de ganas de irme a estudiar fuera pero es que ya fui a la embajada y es un desmadre. O sea, tengo que llenar 700 formatos, tengo que hacerlo con un año y medio de anticipación, tengo que conseguir una vista estudiante, tengo que estudiar para tres exámenes diferentes para el TOEIC, para el TOEFL, para el GRI, o sea, tengo que tener calificaciones arriba de cierto número y me dijo hey, sacaño. Entonces le dije bueno, ¿tú no te quieres ir a estudiar fuera? Me dijo no, te juro que sí. Le dije te juro que no porque si tú te quisieras ir a estudiar fuera harías eso y más porque cuando el placer de hacer lo que quieres hacer es mucho más grande que el dolor de lo que implica hacerlo, ni se siente. Entonces, si aman el resultado, tienen que amar el proceso. Yo me muero de risa porque yo a veces digo ay no, es que qué delicia tener el cuerpazo de X o Y. Ajá, nada más que traigo una dona en la mano y seguramente les ha pasado a muchas de ustedes. Entonces, se vale no querer algo. Lo que no se vale es decir que lo quieres por todas las cosas y no hacerlo y sabotearte y pretender que que sí lo quieres lograr. Entonces, hay que ser honesta con uno mismo. Y siempre digo una cosa que quiero que nunca se les olvide. si uno quiere tener lo que poca gente tiene, uno tiene que hacer lo que muy poca gente hace. Yo veo las chavas que traen un cuerpo infernal, por poner un ejemplo muy básico, y veo que pasan tres horas en el gimnasio, comen todos los días súper bien, son súper disciplinadas, se toman su shake de proteína y yo, miren, les rindo el sombrero. Mis ganas de tener cuadritos en la panza no llegan a tal punto y se valen. Nada más que si quieres algo tienes que estar consciente qué implicaciones tiene eso y estar dispuesta a pagar ese precio. Quiero decirles también que la mejor decisión no siempre es la más popular. y miren, todos los seres humanos de manera instintiva y natural queremos ser aceptados, queremos sentirnos parte de un grupo, somos gregarios, somos tribales, queremos saber que nos aceptan, que nos incluyen, que pertenecemos. Y si uno creció sin ese refuerzo de autoestima, si uno creció sin voces que te dijeron eres una campeona, eres espectacular, eres capaz de lo que tú quieras, el cielo es el límite, ahora sí que tu vida está en tus manos y tú puedes hacer de ella un papalote, es muy probable que crezcas necesitando mucha aprobación. crezcas necesitando que te aplaudan, que te digan tú muy bien, claro que sí, tú puedes, estás en lo correcto, vamos Mari, eso es todo, skin bomb, body, 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 yay. Y les voy a decir una cosa, a veces la mejor decisión para ti no va a ser la decisión más popular para el resto de la gente que te rodea. se los voy a poner de esta manera, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitas que cada vez que te ibas a subir a la resbaladilla o a hacer una machincuepa en el pasto, lo primero que gritabas era ma, deme, ma, pa, ve, ve, deme, deme, y querías que tus papás te vieran haciendo la suerte. ¿Por qué era importante que te vieran tus papás? ¿Y por qué si tu mamá no te veía, la machincuepa no te sabía igual? Porque cuando uno es niño, los padres o los adultos amorosos que te rodean son el espejo y cuando tu mamá te ve y te dice bravo, mi amor, qué bonito te salió, esa es la validación más grande de que existes, de que eres importante y de que lo que tú haces vale la pena mirar. Llega un momento de la adultez en donde ya no eres ese niño y ya no necesitarías que todo el mundo te vea y que todo el mundo te aplauda para sentirte bien con tu machincuepa, con tu empresa, con tu maestría, con tu logro, ya no. ¿Por qué esa aprobación antes que de nadie tiene que venir de ti? Y muchas veces en la vida vamos a tener gente a nuestro alrededor que por el contrario te digan estás totalmente trastornada ¿cómo vas a hacer una revista que se llama revista MOA cuando todas las revistas están cerrando y vas a tener gente a tu alrededor que te diga estás loca ¿cómo te vas a ir a estudiar a otro país cuando tienes tu México cuando aquí está tu familia o cómo vas a soportar cuando alguien te diga ¿cómo te vas a salir de tu trabajo que recibes tu quincena tu aguinaldo tu reparto de utilidades todos los años y todos los meses para ser una empresa? Si tú de eso no sabes y esos momentos en donde no tienes el aplauso la aprobación y el reconocimiento de la gente es donde tienes que ser suficientemente fuerte para confiar en ti para saberte capaz y para saber que puedes a pesar de lo que digan los demás yo siempre pienso eso que la gente exitosa no es la gente wow es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar de a pesar de que no te autorizó tu papá a pesar de que no te dio la bendición tu mamá a pesar de que tus amigos no te dijeron vamos hija tú puedes a pesar de que el mundo entero te dijo que estabas loca porque la gente más exitosa que conocemos hicieron las cosas a pesar de porque Steve Jobs le dijeron que estaba loco cuando quería formar Apple y Bill Gates cuando quiso hacer Microsoft y también le dijeron que estaba loco a Elon Musk cuando quiso hacer el coche eléctrico más grande y más importante del mundo como el Tesla ellos también tuvieron sus apesares de y por eso les digo nunca se les olvide que tienen que confiar en su tripa y en su instinto y que la decisión que sea la más adecuada para ustedes no necesariamente va a ser la más popular para el resto voy en el quinto porque si no me sigo como hilo de media chicas quiero que sepan que ustedes no son víctimas de nada ni de nadie y que nadie nadie es responsable ni de su felicidad ni de su éxito tampoco son responsables de su autoestima de su autoconfianza ni de sus oportunidades nadie porque cuando uno se hace responsable de uno misma no le entregas tu poder a nadie no dependes si el gobierno me dio o no me dio si mis papás me dijeron o no me dijeron si mi marido me trató de X manera o de Y si mi novio le parezco sensacional o no si el fulano que me fascina le parezco digna o no si el trabajo en donde estoy me da la promoción o el sueldo del cual tanto sueño o si la infraestructura empresarial de mi país me da la oportunidad como mujer o no de hacer empresa nadie es responsable la única responsabilidad es de uno y cuando te das cuenta que depende de ti eso eso sí es sentirse empoderada cuando hablan de el empoderamiento de la mujer el empoderamiento nace de aquí el empoderamiento es saberte tú antes que nadie más que es tu obligación y es tu responsabilidad hacer en esta vida lo que veniste este mundo a hacer entonces chicas la dignidad no te la quitan la dignidad se entrega el poder no te lo quitan el poder lo entregas y el poder sale antes que de ninguna otra parte sale de aquí las oportunidades a veces se presentan y a veces te las manda la vida pero las oportunidades las busca uno y yo les puedo decir que a mí nadie me regaló ni nadie me facilitó ni nadie me coadyuvó a nada de lo que he hecho yo creé toda mi vida tal y como ustedes la conocen hoy el día uno cuando le rogué hasta cansarme a un amigo que me hiciera un casting para radio cuando le tuve que pedir trabajo a la segunda compañía para la cual trabajé y a la tercera y cuando pedí la oportunidad para traducir los Grammys y los Oscars y cuando le pregunté a cuanto amigo conocía financiero y que sí sabía del tema cómo hacía yo una empresa y a lo largo de la vida me ha acompañado un mundo de gente que es parte de mi equipo que han sostenido todo este proyecto pero la líder es uno y regresando al tema de que las mujeres tendemos a buscar demasiado la aprobación pregúntense esto hoy a un día del Día Internacional de la Mujer ¿Ustedes quieren ser pájaros o quieren ser águilas? Porque les tengo una noticia las águilas vuelan solas las águilas no vuelan en parvada Feliz Día de la Mujer y les deseo que su vida la hagan más grande de lo que siquiera la soñaron Love you all y ahora ¿qué hago? ¿Mando besos? Love you all les deseo lo mejor you can do it you go girl y que nadie les diga lo contrario fue un placer estar con ustedes y si esta conversación que tuvimos ustedes y nosotros de manera privada aquí en TikTok la quieren compartir a alguien más va a estar aquí de manera permanente en mi TikTok entre más mujeres entiendan lo capaces lo fuertes y lo merecedoras que somos mejor mundo vamos a tener y sobre todo mejores nuevas generaciones Love you Bye 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 bye